Grama TV Último partido de la temporada en el Municipal, que resolvieron con un contundente 5-0 los de Santa Coloma. Un partido en el que los jugadores de la Fundación lucieron un brazalete con los colores del arco iris, en apoyo a la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Coloma, Stop Homofobia. Los colomenses salieron muy concentrados desde el minuto uno e impusieron su físico nada más comenzar el partido. Tras un par de ocasiones iniciales llegaría el gol de los locales, en una jugada de estrategia y a la salida de un córner, Víctor Peinó, para que Mora rematara gol abriendo así el marcador y su cuenta goleadora personal. Más ocasiones para Mora, que hoy tuvo su día. El especialista de faltas de la grama, Roberto Morales, también estuvo a punto de marcar con un chute lejano. El pla de Embuez lo intentó sin ningún éxito, ya que la defensa colomense hoy estuvo muy concentrada durante todo el partido y no concedieron ninguna ocasión en esta primera parte, con el portero Fran como espectador. Tras más ocasiones e intentos desde fuera, llegó el segundo, en el 32, que empezó con una buena maniobra de la min, que acabó en centro para que rematara el de siempre, José Mora. El tercero llegó a la contra muy bien lanzada por Desande, que abrió la banda para Kevin y éste le dio el pase de la muerte para que rematara con todo, esta vez sí, Roberto Morales. Y a los 40 minutos, Mora ya firmó su hat-trick con este tiro cruzado que bate al meta de Mataró. Comenzó la segunda parte y los azulones no se relajaron, algo que produjo cierta frustración en los visitantes. Tres minutos le bastaron al cañonero para cerrar el marcador, 5-0, y apuntarse el cuarto de la mañana para él. Esta vez la asistencia es de poño. La defensa, muy sólida, siguió sin conceder tiros para los amarillos. Aquí Víctor estuvo muy rápido al cruce. El único disparo del partido entre los tres palos de los de Mataró llegó de falta y obligó a lucirse al portero Fran, que estuvo muy ágil para parar el potente chute. Ocasiones muy claras en el tramo final para la grama, para dos de los recién entrados al campo que solos ante el portero erraron. La primera al palo y en la segunda Ginés la envió por arriba. Un último chute de Uriol que se va afuera por muy poco. Tres puntos más y ya solo queda un partido para conseguir el tan esperado título. Pero eso tendrá que esperar y se verá el próximo domingo a las 12 en el campo de la Florida. Creo que la primera parte era bueno porque sabemos que para ser líderes, el champion depende de nosotros, pues. Desde el vestuario estamos enchufados y enfrentando para que nos salga el más mejor. Sí, bueno, con 5-0 en la primera parte, en la segunda parte estamos un poquito relajados porque es lógico, si estamos ganando 5-0 en la primera parte, en la segunda parte estamos un poquito bajo el nivel y bueno, cuidamos para evitar los lesionados y todo así. Hoy era un partido trampa, había que salir bastante mentalizados porque era un equipo intenso. Yo creo que hemos salido con la actitud correcta. Claro, luego con los goles el rival parece menos bueno de lo que es, pero ya se ha visto en la segunda parte que cuando nosotros hemos bajado un poquito el ritmo, pues ellos han crecido. Sí, sí, de eso se trata. Yo ya había, habíamos estado hablando esta semana, que la clave para ser campeones es portería a cero en estos dos partidos y luego aprovechar nuestras ocasiones. Si luego además tienes un juego brillante, pues mejor, pero bueno, ahora son finales y las finales, como dice aquel, no se juegan, se ganan.